Bueno, en esta oportunidad les voy a exponer con respecto al Plan de Desarrollo de Mercado de Brasil. Brasil es una de las economías, o una de las economías más grandes de toda Latinoamérica. Si vamos más o menos comparar el nivel de la población de Brasil, tiene más de 200 millones de habitantes. Estamos hablando de 10 veces el mercado chileno, más de 4 veces el mercado colombiano. Entonces, para ver la magnitud de este mercado. Al analizar el mercado brasilero, lo que se recomienda a las empresas es verlo en función a zonas. Muy bien, es una actividad estratégica que también lo viene realizando la Oficina Comercial de Perú en Brasil. Muy bien, la OSEX Sao Pablo. ¿Qué es lo que ha hecho actualmente la OSEX Sao Pablo? Tiene estudios, y los estudios que están realizando actualmente es por zonas. Por ejemplo, el estudio de cebolla y ajo de la parte norte de Brasil. Muy bien, el estudio de prendas de alpaca de la parte sur de Brasil, donde hay más frío. Entonces, son estudios que realmente valen la pena poder analizarlos, porque Brasil es un país tan grande, tan diverso, no solamente en población, sino en cultura y también en zonas geográficas. Entonces, si nosotros pretendemos, en función a la oferta exportable que tenemos, muy bien, lo principal es analizar a qué zonas de Brasil pienso exportar. Porque si yo voy a analizar a Brasil como un todo, muy bien, es como pretender exportar a muchos países al mismo tiempo. Entonces, esa es la primera acotación que le podemos brindar. Ver la magnitud del mercado de más de 200 millones de personas, la moneda que hace real. Por ejemplo, al 2020 se estima que más de 5 millones de hogares pasarán al segmento restrictivo a una media clase emergente. ¿Qué significa eso? Al 2020 habrá casi una población, un país más, con mayor ingreso adquisitivo en Brasil. Muy bien, si solamente estimamos en el sector de la moda, las mujeres. En estos últimos 5 años, 10 años, aproximadamente, son 11 millones de mujeres que ya están en una capacidad adquisitiva para lo que es el sector de modas. Entonces, tenemos que verlo de esa magnitud. Las familias son los segmentos emergentes, establecidos y prósperos, constituirán el 37% de los hogares brasileros, comparando con el 29% en el 2010. Entonces, esa es la magnitud del crecimiento del mercado. Muy bien, en este caso, ¿quiénes son los principales proveedores del mercado brasilero? Actualmente, Estados Unidos, China, Alemania, Argentina y Corea. Estos países, especialmente, son exportadores o grandes proveedores de productos tradicionales, productos como materias primas. Muy bien, y en este caso, hablando de Estados Unidos y de China, productos con valor agregado, con alto nivel de tecnificación. A nivel de lo que significa el intercambio comercial Perú-Brasil, en estos últimos años, sí ha existido una reducción menor, muy bien, de las exportaciones no tradicionales peruanas a dicho mercado, muy bien, por la coyuntura, como tal, en estos últimos años en ese mercado, pero lo cual no significa que el mercado no sea atractivo, muy bien, si nosotros vamos a hacer un análisis macroeconómico de las exportaciones e importaciones de dicho mercado, nosotros estamos en un saldo comercial, muy bien, negativo, pero lo cual no significa que dicho mercado tenga un gran potencial. Eso es algo también a tomar en consideración. Como bien, también les mencionaba Franklin, y es una información que ustedes van a poder encontrar en todos los PDMs, es la información con respecto a cultura de negocios. Muchos de ustedes seguramente están interesados en encontrar un proveedor, un potencial comprador, muy bien, y se ponen en contacto por internet o hacen una llamada. Y lo primero que nosotros tenemos en estos documentos, en los planes de desarrollo de mercados, es conocer la cultura de negocio, porque muchas veces las empresas no llegan a tener un buen contacto, porque simplemente no conocen la cultura de negocio y comienzan a contactarse como si fuese un empresario local, un empresario peruano, cuando no hemos analizado las culturas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es pertinente que yo me dirija al gerente general, ¿cuál es mi cargo en mi empresa? Si yo me voy a dedicar a contactarme con un brasilero. Si yo soy gerente general, ¿me debo contactar directamente con el gerente general de Brasil? ¿Tengo que dedicarme a contactarme a mi igual? Entonces, si no conozco esto, desde ahí estoy partiendo mal. Muy bien. Ahora, ¿el medio, cómo me contacto? ¿Tiene que ser por teléfono, escrito? ¿Cuál es la mejor llegada que yo tengo ante un empresario brasilero? ¿Lo conozco? No. Entonces, estos cuestionamientos tengo que primero yo realizarlo antes de ponerme en contacto con cualquier empresario de cualquier país. Es lo primero que debemos tener en consideración. Muy bien. Por ejemplo, en el caso de Brasil, las jerarquías son muy importantes. Si yo soy gerente general, pues tengo que dedicarme, ¿no? Debo contactarme con alguien en mi igual. Uno. Dos. Las relaciones interpersonales en Brasil son sumamente importantes. Muy bien. Significa que tengo que pertenecer de una u otra manera a un círculo empresarial. Significa, si yo tengo una oficina comercial en Brasil, muy bien. Esta oficina comercial en Brasil y sus representantes son mi puerta de presentación, puerta de entrada al mercado brasilero. Porque son aquellos que están en el mercado y conocen al empresario brasilero que me van a presentar. Entonces, las relaciones interpersonales en Brasil son sumamente importantes. Muy bien. No es que yo envíe un correo, no es que yo llegue y lo contacte por internet. Muy bien. Podría resultar, quizá, pero realmente las relaciones interpersonales son muy importantes. Otro punto a tomar en consideración. Cuando tengo una cita en Brasil, cuando tengo una cita de negocios, muy bien, a pesar de que en el mercado brasilero los empresarios no suelen ser muy puntuales, nosotros sí debemos llegar a la hora. ¿Qué significa esto? Si la reunión se pactó para las 10 de la mañana, lo más probable es que el empresario brasileño esté llegando a 10 y media. O un poco más. Pero yo tengo que estar ahí a las 10 de la mañana. Muy bien. Si yo, empresario peruano, no conozco esto y me ofusco, muy bien, estoy perdiendo una negociación. Porque lo estoy tomando personal. Entonces, son estas pequeñas cosas que debo de conocer, porque puedo perder una gran oportunidad de negocio. Yo puedo decir, estaba esperando más de 40 minutos, ¿no? Pero realmente sabías que esa es su dinámica de ellos. Tú tienes que estar ahí. Tú eres el interesado en hacer negocios. Entonces, nuevamente, conocer la cultura. Otro punto. Por ejemplo, si yo no tomo café y me ofrecen café en una cita de negocios, ¿ustedes lo aceptarían? ¿No lo aceptarían? Tienes que tomártelo. Porque sería, en este caso, para el mercado, para ellos, para los empresarios, pues, una ofensa no aceptarlo. Muy bien. Entonces, tú puedes decir, sí, pero yo no tomo café, ¿no? No me pueden obligar. Pero entonces, nosotros cuando vamos a hacer negocios en un mercado, tenemos que adaptarnos a su cultura. Ellos no se van a adaptar a la de nosotros. Entonces, ese es el primer punto más resaltante que hago mucho énfasis, antes de poder realizar cualquier negociación, cualquier estudio. Muy bien. Siguiente punto. Con respecto a en el PDM, ustedes van a poder encontrar información de los gravámenes de importación del mercado brasileño, licencias de importación, declaraciones de importación, regulaciones técnicas ambientales y medidas sanitarias. Por ejemplo, en el caso de los gravámenes de importación en el mercado brasilero, para dar un contexto general, Brasil se caracteriza por ser un país que tiene muchos impuestos. Muy bien. No solamente tienen el impuesto al valor, en el impuesto de la municipalidad, tienen como cuatro o cinco impuestos, hasta impuestos regionales. Entonces, si yo tengo la aventura de poder exportar al mercado brasilero, más o menos tengo que pensar que estoy pagando un 35%, cerca de un 40% más en impuestos. Si yo no cotizo bien todos estos impuestos para ingresar al mercado brasilero, realmente yo estoy asumiendo un alto costo. Entonces, todos estos impuestos ustedes lo pueden encontrar ya al nivel de detalle en este estudio, pero más o menos ustedes, del precio que ustedes están pactando, tienen que considerar todos estos costos adicionales. Muy bien. Muchos se pueden preguntar, y también me han hecho el siguiente cuestionamiento, pero Patricia, si yo exporto, yo exporto en FOB, ¿no? Ya que el empresario brasilero se encargue, pues, de hacer la importación y de pagar todos esos impuestos a mí. Pero ese es un mal criterio. ¿Qué sucede? Si yo voy a negociar, muy bien, en un mercado, y quiero saber si soy competitivo, puesto en el supermercado, puesto en la tienda mayorista, pues yo tengo realmente que saber cuánto realmente mi comprador está asumiendo todo el costo. Y la única manera es sacar todos los impuestos y ver si mi producto es competitivo. Por ejemplo, yo entro a la página web, ¿no? Muy bien. Exporto alimentos. Entro a la página web de CAC, que es un mercado mayorista en Brasil, es el más grande de toda Latinoamérica. Ahí están todos los mayoristas. Y mi potencial comprador. Y van a aparecer la lista de todos los precios de los productos en la semana o en el día. Pero, obviamente, la lista de precios que ustedes van a poder observar ahí son precios de empresas que ya han pagado todos los impuestos. Yo no me puedo comparar mi exportación, mi precio, acá en Lima, muy bien, considerando algunos costos de exportación FOC, y compararlo con lo que yo estoy viendo, precio mayorista en el mercado de Brasil. Que he visto que existen muchos errores al momento de cotizar. Muy bien. Y omiten varios costos, como el tema de las importaciones, permisos u otros. Que más o menos son como 40% más. Cuando van a hacer la negociación con el empresario brasilero, recién se enteran. Y realmente no solamente queda mal la empresa peruana, sino también quedamos mal todos. Muy bien. Porque le cerramos la puerta a otro potencial exportador peruano, que sí hizo bien la tarea. Entonces, como parte de la misión de la Oficina Comercial de Perú en el exterior de Brasil, y también de Mincetur, es poder difundir estos documentos para que el empresario conozca dónde encontrar esta información y qué son, muy bien, estos gravámenes de importación y las licencias. En promedio, también ustedes van a poder encontrar el proceso de despacho de las importaciones. ¿Cuál es el tiempo que toma despachar una mercadería en el mercado brasilero? Ustedes van a poder ver desde el licenciamiento, que son de 3 a 10 días, desde disponer de la carga, registro de la declaración de importaciones, que también puede ser de 3 a 20 días, dependiendo de la carga. Muy bien. Y el canal que se le puede asignar. Este nivel de detalle igual lo van a poder ver. Como bien lo mencionó Franklin, existe información del proceso logístico, empresas navieras, de carga u otros en los cuales ustedes pueden exportar su mercadería a Brasil. lo pueden encontrar o en rutas marítimas o aéreas, y específicamente en transporte terrestre, de algunas empresas que brindan transporte terrestre por la parte sur de Perú, lo van a poder encontrar en la página web. Aquellas empresas que tienen permiso para exportar y pasar de Perú a Brasil, porque hay que tener permiso, la empresa de carga tiene que tener permiso para exportar de Perú a Brasil. Si yo envío mi carga a una empresa que no tiene permiso, me van a cobrar mucho más porque van a tener que sacar mi carga y poder acondicionar en otro camión. Muy bien. Pasando a esta parte general, vamos a hablar con respecto al sector de alimentos y bebidas en Brasil. El sector de alimentos y bebidas en Brasil, a nivel general, está conformado por los importadores o mayoristas, cadenas de autoservicios, tiendas de conveniencia y tiendas especializadas. Dentro de los importadores, los principales, estamos hablando de los mercados municipales. No son los mercados municipales que tenemos acá. Los mercados municipales en Brasil son mercados bien organizados. También encuentran ahí a grandes importadores y grandes empresas. Compañías de depósito y almacén general. Por ejemplo, dentro de toda Latinoamérica existe una empresa de almacén general que se encuentra en Sao Pablo, que es la más grande, y ahí se encuentran los principales importadores. Aquí están los principales importadores a los cuales nuestros exportadores peruanos exportan. Acá están nuestros clientes, en el CEAGENS. Compañía de depósitos y almacén general de Sao Pablo. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Esta compañía de depósitos y almacén general de Sao Pablo es una empresa pública. Muy bien. A diferencia, por ejemplo, de los centros estaduales y abastecimientos de alimento, el CEASA. CEASA tiene una administración pública-privada. Muy bien. Igual, en el CEASA ustedes van a poder encontrar importadores, empresas que ya están localizadas. Existe toda una logística dentro del CEASA. Pero el más grande es en el CEAGENS. Muy bien. Que es Sao Pablo, que ellos hacen la distribución por toda la parte sur, sureste de Brasil, que en general es donde está la mayor cantidad de la población brasilera. Ahora, muchas empresas comienzan a cuestionar, dicen ya, si la principal empresa de almacenamiento y recepción de productos se encuentra en Sao Pablo, entonces yo debo de exportar a Sao Pablo. Esa es mi puerta de ingreso a Brasil. Muy bien. Y muchas empresas hacen esfuerzos muy grandes para poder exportar directamente a Sao Pablo. Lo cual es válido, pero no significa que sea lo único. Muchas veces omitimos que podemos exportar a Acre, a Rondón y a Mato Grosso, que juntando solamente esas tres zonas, hacen como 20 millones de población un Chile. Y el nivel adquisitivo también es alto. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? A diferencia de Sao Pablo, que sí tiene una cultura de importación, en la zona de frontera, no mucho. Entonces, si yo soy un empresario, que yo pienso exportar a Acre, Rondón y a Mato Grosso, pues tengo que hacer bien mi tarea de cotizar DDP. Si no hago bien mi tarea de cotizar DDP, en la zona de frontera, donde el mercado existe una alta demanda, y las empresas peruanas que realmente han cotizado bien, han ingresado a ese mercado. Muy bien. Entonces, son dos públicos objetivos diferentes. Sao Pablo tiene una cultura de importación. Maneja muy bien los costos, cotizaciones. Muy bien. Y hacen importaciones FOC, usualmente. Muy bien. En la zona de frontera, Acre, Rondón y a Mato Grosso, estamos hablando solamente de esos tres, como ejemplo, 20 millones de personas. Alta capacidad adquisitiva. Pero no hay una cultura de importación, porque usualmente de Sao Pablo les llega a ellos. Entonces, el empresario peruano que les ofrece a ellos en DDP, muy bien, toda una logística completa, se involucra en dejar el producto en el supermercado, realmente tiene éxito. Porque lo que espera el dueño del supermercado en la zona de frontera es que me llegue mi producto. Muy bien. Porque están acostumbrados a adquirir el producto desde Sao Pablo, desde la zona de ingreso. Entonces, son estas peculiaridades que debe de conocer el empresario peruano. Muy bien. Avanzando. Las cadenas de autoservicio o supermercados. Muchas de estas cadenas de autoservicio o supermercados ya se dedican a hacer la importación directa. Similar a Perú. Muy similar. Cada vez son más los supermercados que reducen la cadena logística y se dedican a hacer las importaciones directamente. Es una manera también de optimizar costos. Tiendas de conveniencia. Dentro de las tiendas de conveniencia, ¿qué se les denomina? A lo menos en Sao Pablo existen tiendas de conveniencia que se dedican a comercializar. Por ejemplo, se les llama la zona cerealista. Existe una zona en Sao Pablo porque es una zona específica en la cual se venden cereales. La quinoa, el amaranto u otros productos de cereales. Y se les denomina de esa manera y se les dice tiendas de conveniencia. Tiendas especializadas. También ustedes lo van a poder encontrar específicamente en la parte sur de Brasil. En la parte norte, noreste, son muy pocas. Dentro de este contexto de los canales de distribución, pasamos a explicar los principales grupos. Dentro de los principales grupos, como ya les mencioné, se encuentra Seagenz, que es un almacén. Es una empresa pública, muy bien, con empresas privadas que comercializan los grandes productos mayoristas acá. La zona cerealista, que es una zona, como les comenté, tiendas de conveniencia. El grupo Pau de Azúcar. Ese es un grupo muy grande, muy bien, que está casi en todos los países, perdón, en todas las zonas de Sao Pablo y también a nivel nacional, pero tiene una peculiaridad. El grupo Pau de Azúcar sí maneja marcas blancas con mucha fuerza. ¿Qué significa eso? De que ellos, aparte de manejar marcas blancas, ellos tienen empresas en Brasil que se dedican a producir ciertos productos para ellos, muy bien, y con la marca del supermercado, muy bien, ellos lo comercializan. Entonces, si yo estoy interesado en poder colocar mis productos en tipo de estos grupos grandes como Pau de Azúcar, debo de conocer cuáles son estas empresas que producen para estos grandes supermercados o grandes grupos, muy bien, y poder ingresar a su cadena de valor. A ver, si yo soy una empresa que produce ajos, produce quinoa, produce aceitunas, muy bien, y estoy interesado de que mi producto se venda, porque ahora son, no solamente exportar aceitunas, las aceitunas ahora están dentro de un contenido de otros subproductos, muy bien, y al final te dan la conserva. Entonces, mi aceituna llega a ser un 30% del producto final a conserva, que tiene pimiento, que tiene otras especies, muy bien, y otras cosas más. Entonces, finalmente, ustedes tienen que ser conscientes de identificar quién es la empresa que provee estos productos a la empresa Pau de Azúcar. ¿Dónde la encuentro? Ustedes también lo van a poder encontrar en este estudio del PDM Brasil. Ahí se encuentran identificadas las principales empresas productoras, muy bien. No van a encontrar ustedes en este estudio al detalle el nombre o el contacto de la empresa, pero sí van a encontrar su página web. Entonces, encontrando la página web, identificando dónde está la empresa, cuál es la escala de producción u otros detalles, ustedes van a poder hacer su análisis mucho más al detalle, una mejor investigación. ¿Sí? El grupo Mufato, Supermercados BH y Emporio Santa Luisa, son los principales grupos comerciales en Brasil. ¿Cuál es el volumen de ventas dentro del sector de alimentos y bebidas? Se estima, muy bien, hasta hace tres años, que era como 52 mil millones en gastos en alimentación. Se estima también, ahí mismo tiempo, que es el 9% de expectativas de crecimiento anual. Puede tener un 9% de crecimiento de expectativa anual sin embargo, por ejemplo, en el caso, ya voy a pasar a exponer los orgánicos, de un año a otro, el nivel de crecimiento es de 50%. 50%, es muy grande, ¿no? Sí, es muy grande, pero ¿qué sucede? También hay una cultura. A nivel de alimentos y bebidas, si podemos, hicieron una encuesta de varios países, y Brasil se caracterizó por tener una población que el 79% de brasileros se preocupa por el cuidado de su salud y de su alimentación, seguido de Reino Unido y seguido de Estados Unidos. Entonces, realmente fue muy importante tener estas cifras, porque te da a entender que si tu producto tiene un valor agregado, tiene calidad, pues el mercado brasileño te lo va a pagar. Segmento de mercado, eso es importante conocerlo, en la parte sureste de Brasil está el 48% de los consumidores, como veníamos conversando. En la parte noreste de Brasil está el 24% y en el norte de Brasil el 16%. Entonces, casi todas las fuerzas de las empresas para poder realizar investigación, mercado, ingresar al producto, se va solo a la parte sureste de Brasil. Y si no ingresan por Sao Pablo o por una de las zonas del sureste de Brasil, las empresas ya realmente no siguen investigando más, cuando realmente el potencial hay otras regiones del mercado que son muy interesantes. Muy bien. Principales productos exportados peruanos en el nivel de lo que es agroindustria, el mercado brasileño, solo en el 2017, para poder dar unas cifras, las aceitunas en conservas, muy bien, le sigue el orégano, la tara y los espárragos y tomates. De estos tres primeros productos, es una tendencia que se viene dando casi en los últimos cinco o siete años, más o menos uno adelante y detrás de otro, pero aceitunas siempre primero y el orégano y la tara. Muy bien. El sector agroindustrial, dentro de los estados que la oficina comercial también viene impulsando, está Acre y Rondonia, donde existen productos a exportar, por ejemplo, el sachainchi, aceite de sachainchi, aceite en salmuera, ajo deshidratado, barras energéticas, conservas, cremas de pisco, cremas de maíz, muy bien. En el caso de Amazonas, barras energéticas, crema de pisco, granola, kiwi chapop y licores. Este es un estudio que se ha realizado y en el cual estamos viendo otras zonas de Brasil que el empresario peruano también debería de impulsar sus exportaciones. Y el sector agroindustrial, estamos viendo otros estados como Acre y Rondonia, por ejemplo, aceite de pescado azul, caballa, congelado, conservas de mariscos, harina de pescado, jurel en conservas. Entonces, vemos que el mercado de Brasil en otras zonas de frontera es muy importante. Adicionalmente a esto, justo también es algo que quería mencionar, es una publicación de una entrevista que dieron en Agap el año pasado y uno de los mercados claves que tiene la Asociación de Agroexportadores Peruanos es el mercado de Brasil, en los cuales ellos también están solicitando poder impulsar el acceso, porque todavía no hay el acceso, de la granada, la tuna, la chirimoya y el cápsico. Entonces, estos cuatro productos tienen también potencial en el mercado brasilero, existe una alta demanda, tenemos potencial y se está trabajando para poder tener el acceso a dichos mercados. A ver, nosotros tenemos un acuerdo comercial a nivel de Mercosur, muy bien, en el cual está el mercado brasilero, Argentina y Uruguay. Pero le comento, para contextualizar, para poder nosotros ingresar a un mercado no solamente basta con un tratado de libre comercio, lo cual también te apoya, te beneficia, porque la parte de lo que es medidas sanitarias se agiliza, muy bien, pero hay que pedir producto por producto acceso al mercado. Igual, tenemos que tener un permiso para todo el año. Hubo una época, muy bien, donde hubo una inclemencia en Brasil, en la parte de frontera, donde ingresó la papa, el tomate y otros productos que no podían entrar de zonas específicas, por ejemplo, el tomate es de Pachacamac. La papa no tenemos acceso, pero por un tema de inclemencia en Brasil se llegó a exportar varios productos, pero solamente nos dieron permiso por una ventana, por una época específica. Lo cual no significa que este producto, que se ha visto como otros, no solamente la papa, oportunidad y que el Estado peruano también está trabajando para su posterior ingreso al mercado brasilero. De haber demanda, hay demanda, pero como lo vuelvo a repetir, lamentablemente, por un lado, existen empresas que necesitan que estos productos ingresen, pero por otro aspecto, se tiene que priorizar productos que puedan tener mayor potencial. Entonces, actualmente, por ejemplo, se está viendo la entrada de la Granada, que es un producto que realmente es un boom ahorita y que nosotros podemos proveer y quien provee el mercado brasileño es Colombia. Muy bien, y nosotros también podemos proveer y es una gran oportunidad. Por ejemplo, lo que nosotros ahora estamos exportando y recién ha tenido acceso es la granadilla. La granadilla es un producto que a partir del año pasado ya tenemos acceso a dicho mercado, mercado brasilero, y ha tenido una gran aceptación. Se pensaba que iba a tener una aceptación mediana, pero tenía una gran aceptación la granadilla. Pero nuevamente, son nichos de mercados muy específicos. Entonces, pasamos a explicar los alimentos orgánicos. Con respecto a los alimentos orgánicos, lo que sí quería hacer énfasis es que los alimentos orgánicos en Brasil, en promedio, tiene una demanda del 2 al 3% del todo el mercado. Ustedes podrán decir muy poco, 2, 3%. Pero ese 12% de todo el mercado se estima que actualmente para el 2018 podía llegar a 4%, son cifras de hace 2, 3 años. Muy bien. Dentro de los alimentos orgánicos, Brasil se caracteriza a nivel mundial por ser uno de los principales productores, valga la redundancia, de productos orgánicos. Pero, ¿qué sucede? La accesibilidad de las zonas que producen productos orgánicos realmente es muy precaria. Entonces, existe un gran potencial debido, como les comenté, el crecimiento de la demanda de productos orgánicos en el mercado brasileño. Más del 79% de consumidores en el mercado preocupados por comer mejor. Una población que a nivel de capacidad adquisitiva sigue mejorando, muy bien. Y al 2020 se espera tener nuevamente más de 5 millones en clase media. Es un mercado muy interesante, muy competitivo. No en vano, por ejemplo, Walmart. Todo el mundo sabe quién es Walmart. Muy bien, ya. Walmart tiene una sección, muy bien, y quiere hacer la diferencia en Brasil para que las empresas que les proveen y sus consumidores puedan acceder a productos orgánicos, porque el crecimiento es exponencial. De un año a otro, 50% crece. Entonces, como todos los productos orgánicos usualmente en Brasil son un poco caros, entonces lo que ha hecho Walmart es, dentro de todos los supermercados, es el que vende los productos orgánicos a un menor precio. Muy bien, vende a un menor precio. Entonces, ¿cómo hace para vender a un menor precio? Walmart, en este caso, tiene proveedores en el mercado, muy bien, que los trata de fidelizar. En este caso, proveedores son empresas brasileñas las que producen, pero viene el producto de Ecuador, viene el producto de Colombia y de otras zonas de Latinoamérica. O sea, a ver, mercado hay. A ver, fabricantes o comercializadores, agroindustrias, procesadores, sí, existe el nivel de procesamiento o empresas dedicadas a los productos orgánicos ha crecido, se les da prioridad en el mercado brasileño, por lo que les he comentado. Entre los principales grupos existe, por ejemplo, Mundo Verde. Mundo Verde es una empresa que tiene más de cerca, ahora debe estar cerca de sus 400 locales, 330 y tantos locales, más o menos hace tres años, tenía de productos orgánicos. Es una empresa muy grande, pero es una empresa muy especializada de productos orgánicos. Entonces, si ustedes están interesados en exportar productos orgánicos, pueden averiguar con respecto al Mundo Verde. Es una empresa que tiene dos ramas. Una es la comercialización, pero también produce. Y produce, pero también terciariza la producción. Muy bien. El grupo Pago de Azúcar es una empresa que se dedica solamente a la comercialización, como les comenté, tanto de alimentos y procesados. Ellos no producen, comercializan, manejan marcas. El grupo también vende electrodomésticos, vende de todo. Es un grupo muy grande. Vía Verde, Yasmín, Maiterra y Vital Natus. Muy bien. Volumen de ventas. El volumen de ventas se estima que actualmente es una cifra de hace dos años. No he encontrado cifras más actualizadas, pero se estima que ya esté más de 700 millones. Muy bien. Un nivel de crecimiento del 98% entre el año 2010 y el 2014. Fíjense estas cifras del año 2014. El nivel de crecimiento era casi 100%. Ahora debe estar 110%. Muy bien. Cementos de mercado. 80% de estos productos orgánicos se comercializan en supermercados. Mundo Verde, Grupo Pau de Azúcar. El 20%, otros minoristas o fabricantes. Muy bien. Los principales mercados de consumo se posicionan en la región sudeste y sur, sobresaliendo Sao Paulo. Es cierto. La gran cantidad de la población, el 48%, ¿dónde se encuentra? De Brasil. En la parte sur, sureste. Es un público más sofisticado. Y es ahí donde el nivel de crecimiento de la demanda orgánica es exponencial. Muy bien. Entonces, si yo tengo mi oferta exportable, es alimento, productos orgánicos, entonces sí, mi prioridad debe de ser la zona sur, sureste de Brasil. Si mi producto, mi oferta exportable, necesariamente mis alimentos no son orgánicos, entonces puedo ver otras zonas de Brasil, como el norte, noreste de Brasil. Muy bien. Pasamos al sector de prendas de vestir y confecciones. El sector de prendas de vestir y confecciones, se puede decir que Brasil es actualmente el quinto mercado más importante de producción a nivel mundial. Sin embargo, eso no significa que no les haya realmente repercutido la competencia china. Brasil importa mucho producto chino. Y ojo que China no solamente produce productos de baja calidad, China produce para todo tipo de consumidor, para todo tipo de consumidor, high-end o puede producir para el nivel más bajo. Entonces, Brasil también ha sufrido de una u otra manera, no la repercusión, el impacto de la competencia china. Pero ustedes se preguntarán, ¿y dónde está el mercado para las empresas peruanas? Y me estás diciendo que el mercado chino les está atacando. Lo que se ha visto, por ejemplo, es en este caso se exporta una gran cantidad de polos, muy bien, existe una zona que se está impulsando en la zona de Sao Pablo para que un grupo consorcio de empresas peruanas puedan también ofrecer la oferta exportable del algodón peruano, muy bien. Esto lo viene encabezando, liderando la oficina comercial de Perú en Brasil. Pero son productos muy específicos dentro de la línea de la moda, muy bien. El otro adicional, que también existe un estudio dentro del PDM Brasil, está exportar prendas de alpaca para la zona sur de Brasil, muy bien. Es la zona donde hace mucho más frío. Entonces, para la zona sur de Brasil también existe el potencial de exportar prendas de alpaca. Entonces, principales grupos, Abrace, polos comerciales, Devan Lai, Columet Trading, Cien en Modas. A ver, lo que sí quería comentarles acá. En Brasil, específicamente en Sao Pablo, existen dos zonas, muy bien, que por ejemplo, una de ellas se denomina el Barrio Brás, donde las empresas peruanas, como otras empresas, se han encontrado localizadas. Es un lugar en el cual se van a encontrar productos para la clase media-baja, si queremos denominar. Muy bien. Se encuentra todo tipo de productos. Existe mucha oferta también china en Barrio Brás. Pero para aquellas empresas que estén interesadas, muy bien, poder incursionar en el mercado brasileño, poder encontrar un centro logístico, de almacenaje u otros, puede ser una opción interesante. Volumen de ventas. Actualmente se tiene como 47 mil millones en ventas de prendas de vestir y un incremento actual, muy bien, de más del 7%. ¿Por qué? Porque actualmente el sector de modas de Brasil viene creciendo tan rápido. La demanda. Porque se basa en la demanda o el consumo, como les comenté hace un momento, de la mujer. Hay más mujeres que están ingresando, muy bien, dentro del ámbito laboral. Usualmente se estima que una mujer en Brasil compra una o dos prendas al mes. Su gasto mínimo, mínimo mensual, va entre los 70 dólares. Entonces estamos hablando de un sector muy fuerte. una demanda realmente exponencial. Muy bien. Dentro de los productos que se cuentan o que se han identificado oportunidades para el mercado de Brasil, y ustedes también lo van a poder identificar en la sección de oportunidades del PDM, está la quinoa. Todo el mundo dirá, sí, ya la quinoa tiene oportunidades en Brasil y en otros mercados, lo cual es cierto. Pero hay algo muy interesante en acotar con respecto a la quinoa. A pesar de que Brasil es un productor de quinoa, muy bien, la quinoa peruana, muy bien, hasta el momento, a pesar de todas las modificaciones y tratamientos que se trata de hacer para adaptarlo a diferentes países, a diferentes suelos, muy bien, la quinoa peruana realmente tiene un alto diferencial a nivel de lo que es el consumo humano. Porque también en este país se produce la quinoa para otros usos, en este caso, para los animales también. Muy bien. La quinoa peruana, sí, tiene un gran valor agregado, tiene un precio competitivo en el mercado. Muy bien. Los principales proveedores de quinoa de Brasil son Perú y Bolivia, pero actualmente nosotros somos los principales proveedores. La tendencia del mercado, la preocupación por la alimentación y la salud. Muy bien. Cada vez la quinoa es más empleada en la fabricación de productos con valor agregado, cereales, galletas, barras energéticas. Entonces, si yo produzco quinoa en el Perú, tengo que identificar quiénes son las empresas brasileras que hacen barras energéticas, que hacen cereales, que hacen jugos. Ahora, ¿cómo yo identifico más o menos cuáles son estas empresas? Ustedes, sentando también a la sección de oportunidades del PDM, van a identificar algunas empresas que estamos colocando ahí, que son productoras. ¿Qué les va a ayudar para hacer su trabajo de investigación? Muy bien. ¿Cuáles son los factores competitivos que tiene la oferta exportable peruana de quinoa? Considerado un superfood. Muy bien. La quinoa peruana presenta una calidad superior en tamaño, color, limpieza. Muy bien. Características que hasta el momento no llegan a tener otros productos similares o parecidos. En los próximos años, el Perú seguirá consolidándose como el principal proveedor de quinoa en Brasil. Muy bien. ¿Cuáles son o dónde están los lugares que se expende la quinoa? Son similares a los que se produce o se comercializan, perdón, alimentos orgánicos, pero adicionalmente tenemos el mundo de la quinoa, muy bien, que es una empresa que se dedica a comercializar quinoa como tal y todos los subproductos de la quinoa. Es una empresa que produce y también adquiere los productos ya producidos por otras empresas que le pueden proveer. Entonces, es una empresa bien interesante para los que son, en este caso, productores de quinoa. Mundo de la quinoa es una empresa que siempre demanda quinoa como tal porque es su principal producto. Brasbol y Yasmin son empresas que también comercializan todos los productos que están relacionados con la industria andina. Claro, lo que sucede es que son empresas brasileras. Lo que nosotros tenemos que ver y es una buena pregunta la que usted hace. nosotros somos proveedores del grano, ¿no? Dentro de toda la escala de la producción que tenemos puedes tener el grano, puedes tener la hojuela o puedes tener un producto semiprocesado ya para que ellos solamente lo agreguen a un producto final. Entonces, la pregunta está muy bien. La empresa peruana tiene que analizar dentro de este mundo de aquinoa u otras empresas que se dedican a comercializar quinoa o productos basados en la quinoa específicamente, darles un valor agregado. Es muy cierto que ellos pueden vender barras de cereal y son muy pocas las empresas peruanas que exportan la quinoa en hojuela acondicionada para barras. Son contadas y son esas empresas las que le sacan el margen porque solamente esta quinoa en hojuelas acondicionada para barras energéticas llega el producto y entra el proceso. Ya. Eso o ese es el paso en el cual las empresas peruanas tienen que dar ese salto. El ser proveedores de insumo muy bien o materia prima no significa que siempre vas a estar en el último eslabón de la cadena. Muy bien. Hay que ver en qué parte de la cadena de valor de producción en el mercado de destino podemos ingresar. Si estamos hablando de quinoa todo el mundo se le pasó por la cabeza la quinoa en bolitas en el estado más primario o me equivoco todos pero tenemos cuando se habla de la oportunidad cuando hablamos de la sección de oportunidades no estamos hablando de eso estamos hablando de que la empresa peruana tiene que identificar en toda la cadena de valor en ese país en qué parte mi producto lo puedo dar el mayor valor agregado para que se acondicione esa industria. Si hablo de quinoa ya estoy interesada he identificado cuáles son las empresas en Brasil que producen barras energéticas ya excelente de esas empresas en Brasil que producen barras energéticas ¿cuántas necesita quinoa en hojuelas adaptadas para ese producto? Pueden haber dos, tres pero realmente he hecho el trabajo de saber cuánto cuesta ese valor agregado acá y realmente cuánta demanda puede tener en el mercado muy pocos. Entonces lo que tratamos de impulsar con estos PDMs es que las empresas peruanas ingresen a la cadena de valor a la cadena de valor de los mercados destino dando no significa vendiendo estos empaques como producto final si puede ser excelente pero si ingresando a la cadena de valor no quedándonos en la parte más básico primaria por ejemplo existen muchas empresas que ya exportan en esta presentación ya en empaques no me refiero a que todas las empresas hagan ese tipo de exportación pero son pocas las que le dan un valor agregado final en empaque son muy pocas muy pocas aquellas que no tienen volumen por decirlo de alguna manera entonces a lo que yo voy existen empresas peruanas que exportan en este tipo de presentación sí existen empresas peruanas empresas bolivianas pero también existen empresas peruanas que manejan altos volúmenes grandes volúmenes pero también le pueden dar este salto la otra oportunidad que se ha visto en el mercado brasilero son los espárragos en conservas en las diferentes presentaciones muy bien está la uva de la misma manera en la uva tiene una una peculiaridad en la uva se está viendo la oportunidad muy bien de poder tener quizás una cosecha temprana si en la uva se está viendo el potencial de que se necesita la cosecha temprana de la uva puede tener mayor demanda la oferta exportable muy bien otro producto también es la granada a pesar de que la granada lo vuelvo a repetir todavía no tiene acceso al mercado en comparación de la granadilla o la chía que ya ingresan ahora en estos momentos la granada es un producto potencial que también ha sido identificado dentro del PDM otros productos que también son interesantes son productos para la industria de cosmética la industria cosmética demanda productos por ejemplo aceites muy bien los aceites pueden ser desde el aceite sacainchi el aceite de otros de X productos y la industria cosmética de Brasil demanda productos de aceites y también aceites de productos orgánicos para un producto muy específico high end como nosotros lo llamamos entonces la industria cosmética de Brasil demanda mucha materia prima muy bien pero no es la materia prima de que le vamos a exportar los granos para que ellos hagan el aceite no es exportarle un aceite bajo ciertos estándares muy bien y específicamente para la industria cosmética eso es lo que se demanda existe si un potencial para poder exportar a Brasil productos ya terminados de cosmética si existe el grupo Belcor que ya se instaló en Brasil pero exportar un producto final de la industria cosmética no digo que sea imposible pero es un poco difícil en el mercado brasilero que usualmente está dominado por dos grandes empresas transnacionales de la industria cosmética y el ingreso de Belcor al mercado lo demuestra Belcor es una empresa muy grande la ha costado ingresar al mercado brasilero porque tiene productos finales estamos hablando de grandes empresas pero para empresas medianas peruanas lo importante de Brasil es que existe un gran potencial para ser nosotros proveedores de los insumos de esta industria que demanda mucho maca sí sí dentro del ya hemos hablado con respecto a las oportunidades algunas oportunidades que ustedes van a poder encontrar en el PDM Brasil también hay oportunidades del sector metal mecánica hay oportunidades en el tema de servicio muy bien ahora pasamos a los productos priorizados los estudios en el PDM Brasil ustedes van a poder encontrar estudios de mercado mucho más específicos muy bien esos estudios se han realizado gracias a la supervisión y los aportes de la oficina comercial de Perú en Brasil para desacar algunos algunos estudios como les comentaba son específicos por zona por ejemplo el estudio de cebolla y ajo es para Manaos muy bien por ejemplo así es en el caso por ejemplo de ajos ajos es un producto altamente demandado por Brasil el 40% muy bien de ajos que se importa es de China muy bien seguido si el 40% de ajo importado en Brasil es de China el otro 20% si no me equivoco es de Argentina pero a pesar de eso nosotros exportamos ajo porque el brasilero también existe diferentes calidades de ajo muy bien y sabe diferenciar el mismo ahora también existe la demanda de cebolla la cebolla igual en Manaos muy bien es un mercado muy interesante la cebolla en la parte toda la parte norte de Brasil la cebolla de la misma manera o similar al ajo es un producto altamente demandado nosotros más o menos venimos exportando cebolla cerca a medio millón si no me equivoco muy bien pero igual es un producto que se ha visto que en la zona norte de Brasil es muy importante zanahoria y beterraga región norte de Brasil a pesar que la zanahoria y la beterraga son productos que se que se siembran en la parte sureste de Brasil casi todas las regiones de la franja costera del Atlántico en la parte norte muy bien es donde existe la demanda es una gran demanda por la zanahoria y la beterraga entonces existe un déficit o sea produce Brasil sí pero igual existe un déficit y ellos están requiriendo la importación de estos productos ahora estos productos también son requeridos no solamente por la por el consumidor final sino también para la industria que realiza productos para bebés alimentos para bebés conservas entonces por ejemplo la beterraga sirve como colorante para ellos muy bien y también para la industria de alimentos cosméticos es como un colorante y la zanahoria sirve para las papillas entonces esta industria que también se encuentra en esta zona norte muy bien es muy interesante existe industria y consumidor final o sea hay dos hay mercados muy interesantes para la zanahoria y la beterraga señores yo les invito que por favor puedan ingresar a la página web de Mincetur www.mincetur.gov.pe en el cual ustedes van a poder ingresar también ahí encontrarán los planes de desarrollo de mercados que viene impulsando el viceministerio y van a encontrar información mucho más rica y detallada de lo que hemos podido nosotros de una otra manera explicarles a grandes rasgos muy bien nuestro objetivo es poderles inculcar a ustedes la importancia de conocer a un nivel de detalle la demanda del mercado y dónde encontrar la información muy bien estos documentos son muy didácticos ustedes van a poder encontrar muchas fuentes muchas páginas web grupos comerciales empresas que les va a ayudar o ingresar su producto al mercado si ya está en una etapa ya de desarrollo o por último si está en esta etapa de recién comenzar a ver su oferta exportable hacer un buen desarrollo de producto de acuerdo a la demanda del mercado muy bien muchas gracias buenas tardes aplausos a la demanda